Hola, estoy aquí de vuelta Antes de todo, quiero dar las gracias a Vinted por patrocinar este vídeo Nunca pensé que mi vida llegaría a este punto En plan, Vinted, os lo juro, la uso siempre No lo he dicho nunca por Youtube, de hecho sí Lo he dicho hace mucho, cuando tenía muy pocos seguidores Pero luego no lo volví a decir Pero yo vendo en Vinted todo Evidentemente con la ropa que tengo En este mini armario no me cabe Entonces yo voy vendiendo pues progresivamente todo Me parece una aplicación bárbara O sea, tú lo llevas al punto que más cerca de tu casa esté Súper cómodo, ahí lo dejas Y luego ya no te tienes que encargarte nada más No tienes que pagar envíos No hay comisión de venta A dos euros lo pones Dos euros te llevas A veinte euros lo pones, veinte euros te llevas Me parece fantástica Yo os voy a dejar por aquí mi perfil de Vinted por si lo queréis ver Porque, o comprar algo que estaría bien bacano Yo pongo cosas súper chollo la verdad Tengo por aquí mi captura Voy a cambiar una foto de perfil Porque la verdad es que la que tengo ahora es del año de la polka ¿Vale? En plan, es de cuando empecé Vinted De 2019 Tengo cinco estrellas, eh? Y he vendido 151 cosas La gente me quiere También he aprovechado a vender cosas de mi mami que no quieren Así que si queréis también cosas y sois mamis Pues perfectamente O no sois mamis pero usáis la talla de mi mami y no la mía Pues también podéis Ya os he dejado capturar el perfil Os dejo también debajo un link a mi armario Que muchas gracias a Vinted por protocinar el vídeo Y que... Chao pescao Me encanta que haga sol porque de dentro que estoy fea de narices No estoy tan fea Hoy hace sol y es el último día de sol ya de muchos días Dan lluvia durante un montón de días Así que hay que aprovechar el día de hoy Y estar felices Me he despertado a las nueve o así Luego he visto tiktok un rato Ya lo sé mal Tengo que ponerme como igual Que mi rutina de mañana no sea coger el móvil En plan, no coge el móvil Como hasta media hora después de haber pasado la mañana Lo puedo coger rollo para mirar las notificaciones Pues se ha pasado algo importante Pero no cogerlo por ponerme a coger ¿Sabes? Luego me he duchado, he desayunado, tal He contestado unos correos Y me llegó un paquete Que yo pensaba que iba a ser un paquete Que necesito Porque tengo que hacer un contenido para el día de San Valentín Que tengo que mandar previamente para que me aprueben Y es día nueve Y se supone que lo tenía que mandar el día diez Entonces que no tengo el... No, da igual porque al final esto depende de mí Entonces no lo puedo controlar Y realmente estoy intentando tener una mentalidad más positiva No controladora ¿Qué pasa? Que el paquete que me ha llegado era sorpresa Y yo amo los paquetes sorpresa Y era otro de mi rebotica Ya he abierto todo con mi madre Como siempre huele genial Ya he reconocido el packaging del señor cartero Mientras lo subía Y me ha hecho mucha ilusión Porque no pensé que me fuese a mandar más cosas Y os lo voy a enseñar, ¿vale? Me han mandado todo con sus respectivas cucharitas Para que no coja las cremas con mis sucios dedazos Me han mandado este contorno de ojos Que no hay cosa que me guste más a mí que un buen contorno de ojos Porque... A ver, yo reconozco que igual todavía no estoy en una edad en la que lo necesito Necesito imperiosamente Pero me encanta darme cositas a la cara Me hace sentir súper bien conmigo misma Y al fin y al cabo Hacerme el skin care Más que por un tema de skin care Es más por un tema psicológico Me hace sentir mucho más productiva Y mucho más feliz cuando lo hago Así que cuantas más cosas pueda implementar a mi rutina Mejor Luego me han mandado estas dos cremas Esta es una de... Una crema despigmentante Para las zonas de tu cara que estén como de... Más oscuras Pues genial Lo usaré yo y mi madre Esta y mi madre siempre compartimos todo No sé cómo lo han adivinado Pero siempre está quejándose de la mancha hormonal No sé qué hostias Porque se lo ha visto a Nabel Pantoja Que dice que tiene una mancha hormonal Y ahora mi madre también cree que tiene una mancha hormonal Luego dicen de los jóvenes Y de que nos creemos todo lo que vemos en el internet Luego otra crema Esta es de células madre Me encantó cuando la vi en la web Y es que mirad el pacallito Es súper chulo No las quiero abrir Porque las cremas se suponen que tienen un año De que se ponen No malas Pero se suponen que es recomendable usarlas en un año Entonces quiero acabar lo que estoy usando ahora Antes de abrirlo Y ni siquiera lo voy a abrir para olerlo Lo cual me duele Pero es que si lo abro ya empieza ese año Y no quiero que empiece Y finalmente Oun Serum de células madre Es que me encanta Tiene como un aspecto tan cool Súper chulo Así que muchísimas gracias chicos Me habéis alegrado la mañana Estoy volviendo la loca En plan Está volviendo la chica Ida de la cabeza Pero es que últimamente He estado tan centrada en ser productiva Que mis vainas que hacía en verano Y antes De manifestación No sé qué Hostias Las hacía un poco de lado Entonces Realmente la época en la que las hacía No sé si fue casualidad Pero estaba muy contenta Entonces He visto Me he suscrito a una chica Que se llama Fernanda Ramírez Porque una youtuber que yo seguía La recomendó Entonces Entré a verla Y tiene vídeos súper guays Y he visto uno de Guide to Manifestation No sé qué Y me ha parecido súper chulo Y ya no En plan De copiar sus técnicas Porque Hace demasiadas cosas para mí O sea Yo no me voy a poner a escuchar música De vibraciones Pudiendo escuchar Las vibraciones tristes De Taylor Swift A menos que me vea Muy Muy en necesidad Muy desesperada No voy a No me pillaréis escuchando eso Pero había cosas que sí que me gustaban Entonces tenía este cuaderno Que me regaló mi madre Por Navidad Y tenía como cosas que me inspiraban Pero es que luego me he dado cuenta De que siempre se me olvida Cosas como por ejemplo Frases que me gustan tal Y luego he pensado ¿Por qué eso no lo escribo Una puta nota del móvil? Que es mucho más cómodo Y luego además Luego lo leo y pienso Sara eres patética Escribiendo todo esto aquí Así que lo voy a usar Para mi manifesting cuaderno He arrancado la página En la que tenía Literalmente tres frases escritas Y soy una nueva persona Voy a secar el pelo Porque tener el pelo mojado Me va a concipar Y ya tengo como un poco de alergia Y no queremos que se junte La alergia y el concipado Porque puede ser lo peor Y a escribir cositas en mi cuaderno Hola He llegado a casa y he comido Y he tomado el sol Con crema solar Ya sé que yo peco De no darme crema solar Porque pienso que en febrero No me va a coger el sol Y yo creo que me ha cogido Un poquito el sol En plan mirad A ver que esto se va Esto es en plan de ahora De tener la piel como expuesta al sol Pero no es que me haya cogido de verdad Pero bueno Poco a poco Gran o no hace raro Pero ayudo al compañero Y ya es oficialmente temporada de verano Me voy con mis amigas a ver el atardecer A un sitio en el que no he ido nunca Y conduzco yo Porque soy mamá Pues soy yo Soy yo Si habéis pensado en algún momento Que no era yo Os equivocáis Porque sí que soy yo No sé qué llevar Quiero llevar como una sudaderita cool De atardecer Surfero Aunque en realidad es una montaña Que no tiene nada que ver con el mar Pero quiero llevar algo cool Debajo para hacer una foto Pero claro Tampoco ir de verano Evidentemente porque no es verano Porque hace 11 grados Bueno ahora hace 14 pero cuando salga de casa Hará 11 Así que vamos a coger un outfit Ah por cierto Mirad que guay la bolsa de la gimnasia Nueva y la voy Llevo así o así Y soy una chica feliz Ah se me ha trabado un perdiente He ido a la cocina A tomar el sol Porque ya lo tomo en la cocina Sentada en una silla Cuando ya pues adelantemos un poco el año Ir a casa de mi abuela A tomarlo al balcón Y bueno me he llevado mi libro Que no he leído nada Porque mi madre tenía la puta tele puesta Y aunque no estaba en la cocina No me dejaba apagarla This bitch Y yo he tenido que escuchar Las noticias que me gusta Solo que ya lo he escuchado Mientras desayunaba Luego otra vez en Ana Rosa Entonces he cogido mi cuaderno De este Y he escrito manifestations Tía Se me hace súper raro Escribir en presente Cosas que no pasan Me quedo en plan Puta freaky tía Es una puta freaky Pero es que Lo que sea para conseguirlo O sea Lo que sea para conseguirlo Sé que hay cosas que están Fuera de mi alcance Pero voy a poner un poquito De mi parte para que el universo Decida dármelas Yo voy a hacer lo que pueda Entonces voy a coger El Eso no tiene nada que ver El entonces ha sido un conector Usado erróneamente Voy a Tengo que recoger las cosas De la cocina Que me ha dicho mi madre Que la he recojado Porque estaba ahí estorbándola Y no voy a recoger ella Pero Tía Tengo prioridades Voy a coger el cepillo este Me lo voy a pasar por el pelo Para que quede cool Porque es que ahora Está súper poco cool And cool total Voy a comerme un huevo kinder Que me regaló Marcos Por mi cumple Ñam, Ñam Ya estoy guapa Me pita como Lo sé Lo se ve Pero me da como La parte esta de adentro En vez de dar mi iluminador Me da sombra rosa clarita No sé Yo a veces intento cosas Pero luego veo que no se notan Y me desespero un poco Y este es mi look Top de Zara Peto de Mone Y zapatillas Me voy a poner las converse Tengo que grabar un ad Por eso no os he estado Hablando ni nada ahora Mientras me preparaba Porque tengo como 15 minutos para grabarlo Y yo me trabo un montón Así que Veremos como va Y luego bolso Voy a llevar Este beautiful baby Que me regalaron Por mi cumple El bolso se desigual Por si queréis saberlo Que no creo que queráis Porque A nadie le suele gustar Mi gusto Últimamente Con las manoletinas Y los bolsos Se desigual De verdad Me habéis mandado un montón De historias de gente Y me habéis etiquetado en tiktoks Y me habéis mandado un montón De veces la puta historia De mariaje de Jaime Con manoletinas Y es que Yo no os puedo decir otra cosa Que os lo dije Yo evidentemente Ahora no me voy a poner manoletinas Porque hace un frío del cojón Y el frío a mí me entra Por los pies principalmente Así que Ah voy a llevar la bufanda de bimba Rosa Porque no sé Porque abriga Y sé que donde vamos a ir Va a hacer frío Y yo voy así En plan Esta es mi piel Honey Te estás equivocando Hemos tenido un problema Bueno Varios No hemos sabido llegar A donde teníamos pensado venir A ver el atardecer Súper cute Pensábamos que era como Llegar con el coche Dejabas el coche Andabas cinco minutitos Y ya Por lo menos Pues estamos haciendo Un buen hike Para mantenernos sin forma Antes de empezar las clases No sabemos muy bien Cuanto va a llevarnos Pero seguro que cuando lleguemos Ya atardecido Una hora y nueve minutos Bueno Tienes minutos No estemos Me voy con el coche Estoy grabando la parte más fea De todo lo que hemos visto Bueno Lo otro lo pongo del móvil Porque si la gente piensa Que hemos subido todo en la montaña Para esto Va a pensar que somos muy tontas Ahora La verdad que agradezco La bufanda y el gorro Tengo tu vídeo soplando Un trozo de pelotazo Era un pelotazo de nervios Está claro que no te lo habías esperado Porque de repente No Eso que ahora has hecho Has hecho Es que Todavía no había terminado De tragar Ya estaba terminando El cumpleaños feliz Hemos tenido el comprar Que se nos cae una Es que no me esperaba No me esperaba Que después de caer Marta Pues ahora es mucho más pindio Ya Podemos ir por ahí Marta ten cuidado con las roquitas pequeñas No pisas donde hay rocas Marta Mira te apoyes Porque si te caes No me vas a tirar contigo Nada Yo quiero el negro Bueno Cuando lleguemos al coche Sara mira lo que tenemos Un mechirito Cada una Que chulo ¿Por qué os habéis comprado? Porque no teníamos Lo vas a llevar de fiesta Por si alguien te pide fuego No Sí para ligar Fuego ¿Tienes fuego? Seguro que nos come un zorro Ahora por la noche Voy a dejar de grabar Porque si no me voy a caer Como Marta Y ya que se caigan dos de cuatro Sería súper vergonzoso Marta Marta saca los pelotazos Bueno a ver Seguro que es así Hola chicos Ya he llegado a casa Hoy ha sido un día Bueno voy a dar esta luz Que siempre me veo más favorecida Hoy ha sido un día genial Hace que lo tengo Un día así bueno Entero En plan Todo el día bueno Un montón Oye es que yo creo también Me veo guapa O es que la felicidad Se me nota O es que realmente Estoy extra guapa hoy Creo que con esta camiseta No tengo derecho a decirlo Ayer fue la tarde buena Bueno fue un trozo De la tarde buena Y ya como que compensó Para todo el día Pero en realidad Llevo sin tener un día bueno entero De principio a fin Rollo que no haya tenido Ni ganas de llorar Ni nada Es que últimamente No sé que le está pasando A mi salud mental Que está la pobre Revolucionada Me lo ha pasado tan bien Hoy con mis amigas Me ha sido a ver la tarde Dejar a un sitio Dejar a un sitio Súper chulo Que había que hacer Como una rutita Andando Y yo eso no me lo esperaba Yo pensaba que era bajarse Del coche Y ya estabas Pero no Había que andar Como 20 minutos En montaña Y la verdad Que ha sido inesperado Cuanto menos Pero me ha encantado Ha sido Las bristas O sea Prep taking Super chulas Y he conducido Súper bien Y al llegar a casa He aparcado la primera Lo cual Me ha hecho más aleve todavía O sea He conducido súper bien Y de noche Me ha dado miedo conducir Pues no he puesto nada nerviosa Iba con mis amigas Escuchando Violeta Iba súper tranquila Echaba de menos Esto de decir Tengo un día bueno entero En plan Así No sé No sé cuánto ha sido el último Os lo digo en serio Hace un montón O sea Más de un mes seguro No porque en mi agenda Una vez puse día genial Pero no sé Qué habría pasado ese día Tengo que mirarlo ¿Ves? Por eso me ha encantado Me encanta eso Pero puedo ver El día genial Y luego Lo mejor de cada día Miro porque ha sido un día genial También digo que yo soy muy generosa Porque yo pongo un día Lo pongo día normal Aunque literalmente haya llorado Media hora por la noche Pero es que al fin y al cabo Eso es mi día normal Voy a dar unos dientes Hacerme la skin Que y todo Mañana volvemos a clase No me apetece una mierda Soy la persona menos feliz del mundo En la UC Voy y como que pienso La clase no es La gente no es ¿Qué es? Es como el conjunto El conjunto de todo No lo soporto Estaréis Quizás cambie eso Y me tengan que tragar mis palabras Pero lo dudo Y me ha arrancado otra vez las uñas Me han durado un día Bueno voy a lavar los dientes Y mañana será otro día Chicos Que encima tengo que poner Cargar la cámara Hola Me lo vais a ver aquí Con mi bata fea Pero es que ahora Me quedo fría después de comer Si me la quito He tenido mi primer día de clase Ha estado bastante bien La verdad He tenido las clases de economía Ahora las tres tengo la de AD Que la verdad es que Es lo que más me cuesta Yo me alegro de haber cogido Un doble grado Porque reconozco que mis carreras No son unas carreras Que dices Vas a encontrar trabajo Sí o sí ¿Sabes? En plan Pues probablemente no Probablemente tengas que currártelo Entonces pues está muy bien Tener las dos Así De por si acaso Bueno voy a comerme un walk-in Mientras Este cuatri Se supone que es el más difícil De la carrera Pero al hacer el doble grado Hay dos asignaturas De las difíciles Que me quitan Me ponen otras de AD Y esas las haré en otro momento Así que no es que me vaya a librar Pero Que no las tengo ahora Entonces pues está bien Porque eran como cuatro asignaturas difíciles En un solo cuatri Y a mi colega Dame un break Pero bueno Que bien Que los profesores han sido Súper súper majos Una es micro 1 O sea micro 2 Y la otra es Econometría Que se supone que es la más difícil De la carrera Not gonna lie Un poco cagada Así que ando Micro 1 Fue una de mis asignaturas favoritas Con uno de los mejores profesores Que he tenido jamás Pedro Le amo O sea le amo a Pedro Es que es el mejor Y además a día de hoy Te ve y te saluda Y no tendrá caras El que haya visto O sea vamos Igual no ve 200.000 caras Cada año Ha tenido súper buena pinta Micro Y luego la otra Econometría Hombre pues Pinta difícil Pero oye Yo intentaré llevarlo al día todo Estos días han sido Días malos Yo os lo he contado Creo que mi cabeza No ha estado del todo Funcionando bien No ha estado creando La serotonina Que tenía que crear Pero supongo que Con ir a clase Y tener como Pensamientos súper ajenos A lo que tiene Estas vacaciones Que es como nada Es que realmente No es que yo tuviese Pensamientos malos Es que aún sin tener Ningún pensamiento Estaba como triste Tío esa segunda vez Que estoy comiendo Y se me sale la comida De la boca Me estoy empezando a sentir Como un bebé pequeño Que no sabe comer Yo me lo como del suelo Asumo que esté limpito Espero Tengo clase a las 3 Y es la 1 y media He comido a la 1 Tío Cada vez soy más guiri Te voy a decir a Marcos Marcos me vas a matar Pero yo he comido A la 1 menos 5 Es que tenía un montón de hambre Entonces he dicho Pues como Que voy a hacer Espero que la presentación De AD Sea Amena Es que tengo que ir a Bimba y Lola A mirarlo del collar Y luego que iré al gimnasio Así que No sé muy bien Que voy a hacer Os contaré De momento Voy a editar una cosa Que la tengo que hacer Ya ya Así que Chao Ya estoy en casa Uy He cambiado una cosa sin querer Y ahora voy como No me ves como Uuu No Como en 3D No sé Espera Hola Hombre que no Claro que me insulto No la insultes de pecaos Vale Ya he vuelto del gimnasio Estoy agotada He subido de peso otra vez Es que soy Sansón No juego más Con estas habilidades Que me ha dado el señor Dios Y luego He pasado a comprar el pan Como me ha dicho mi madre Porque yo soy una mandada En esta casa Era San Valentín Y yo que nunca he celebrado San Valentín Que me parece una chuminada Y me suda los huevos Había unas palmeritas Con forma de corazón Y a mí es que Mira San Valentín me la ha chupado Pero si esa palmerita La hubiera habido en julio La habría comprado también Porque era una palmerita Con forma de corazón Entonces ahí he ido yo Y las he comprado Y la señora cerda asquerosa Me ha dado literalmente Las Mamá no te tapes la cara Que me da igual Me ha dado las más defectuosas Que había en todas las putas bambejas Hay algunas que están bien Pero os voy a enseñar Vale Esto os parece un corazón Porque a mí me parece un puto círculo Esta me la ha dado sin una galleta Esta otra Otro círculo O sea Pero esto que es A mí me ha visto cara de tonta Y lo soy en efecto Porque no le he dicho nada Porque encima estaba siendo Como súper borde y seca Y si es maja Pues igual se lo digo Pero si es borde y seca Hay algo que me faltaba Pero el pan mirad que bien Normalmente llego tarde Y ya no quedan panes buenos Pero esa vez mirad Que paso de baguette Morenita Bien chula Que mamá Que no me saques eh Vale Que no me cojas así agresivamente Estoy harta de que Y todo el mundo me esté agrediendo tío Incluso luego en el gimnasio Había una señora Que estaba pegándose Literalmente con su taquilla Y yo la intenté ayudar Y ella en plan No no que ya lo tengo Y yo lo tienes mis cojones señora Se te ha salido el euro 300 veces Y no eres capaz De cerrar la taquilla Y yo ahí como una sonrisa Porque es que la había estado Tres horas Y ya Aceptó mi ayuda A regañadientes Y yo pero por qué Porque tienes problemas O sea Gente de tu edad Me ha enseñado a mí A cagar en un orinal Y tú estás ahora Teniendo problemas Para que te ayude A cerrar una taquilla Que estás en plan Niña mind your business Puta niñata de mierda O sea Por qué la gente hoy Está tan arisca No me está gustando esta semana Malas vibras La gente está tan arisca Sí Pero mírate tú Hombre porque la gente No hace cosas malas mamá Te vas llenando de agresividad Pero en casa Yo a la de la panadería Una sonrisa Y a la señora Otra sonrisa No puedo más En este mundo maligno Yo os juro Que intento ir con una sonrisa Pero es que me la quitan a patadas Voy a No sé Es que encima A las 12 de la mañana Que hago a las 12 de la mañana En casa Pues muchas cosas Odio esta carrera Me voy Me voy a poner un plato Con patatas Frita Mamá Estoy mal Esto ya es lo que te pasa Para luego estar peor Ven salí Nos vamos a dar un abrazo Os quiero enseñar Bueno no es hashtag Porque no me han pedido Que lo enseñe por YouTube Pero me lo han dado Nos regalado Así que mirad que chulo Vale Es un cuadro Y diréis Es una foto con Marcos Que raro Que poco Attachment issues tienes Vale Mirad que guay Es una página que se llama Move Movement No sé tía El inglés Me baila Necesito volver a Meridian Porque me baila Meridian Best academia de inglés ever Vale Tú coges Bueno la aplicación De la página Y mirad Os lo recomiendo un montón Ya sé que esto se va a subir Por San Valentín Pero si queréis regalárselo A cualquier ser querido Si lo queréis para vosotros Me parece precioso Y no es nada caro Me parece Es que es un recuerdo tan bonito En plan Es que es súper guay Y me he comido ya Cuatro palmeritas Tía O sea es que Marcos no ha podido venir Así que dicho así Pues me das como Que te jodan guarra Así te lo digo Estaban muy ricas Es que tenía hambre ¿Qué te puedo decir? No lo puedo controlar Hola chicos Ya he comido Tengo un frío Y siempre que acabo de comer Estoy súper destienzada Os lo digo en serio Y es que no he conocido Donde están mis calcetines gorditos Entonces voy como Con calcetines finos Me muero de frío Pero bueno Es que me iba a poner Responder correos Que os lo estaba haciendo Antes de comer Pero es que De repente el ordenador No enciende O sea en plan Porque se le ha acabado Como la batería Pero es que Cuando lo dejé Tiene un 30% Que o sea A ver yo lo entiendo El ordenador tiene como 5 años Lo compré como en abril De 2017 Entonces Hombre Ya va siendo hora De que vaya mal Porque todo el mundo Cuando me lo compré Me decía tipo Ah no El MacBook Es un ordenador De mierda Pero es que Me va genial O sea No me va nada lento Me refiero No va tan rápido Como al principio Pero es que No va nada lento Lo único problema Es la batería Que juega conmigo Pero yo No lo suelo sacar De casa O sea Casi siempre lo tengo Dentro de casa Así que tampoco Me preocupa en exceso De todas maneras Es que yo No sé si está mal o bien O sea Supongo que mal Pero nunca lo apago La verdad Siempre está encendido Es que me gusta abrirlo Y que estén las cosas Que yo tenía el día de ayer Me parece reconfortante Hola chicos Os voy a enseñar Un paquete Que me ha llegado de Mone Porque sí Estoy últimamente enseñando Paquetes Que tampoco hago mucho más Ahora mismo Acabo de reservar Los hoteles Para mi viaje De verano con Marcos Es que bueno Os tengo que contar Vale Y vamos a ir a Nápoles Y ya teníamos todo Vuelos, hotel Y todo Y el hotel estaba Sorprendentemente barato Y yo pues Nápoles, Italia Hay una canción de Manu Kort Que se llama como en Nápoli O sea Las señales eran buenas Hasta que de repente Marcos como que dejó caer Que una amiga De la madre De un amigo suyo Fue de excursión A Nápoles Estando en Italia Y solo les dejaron ir andando Por una calle El resto era en bus De lo peligroso que era Y como os podéis imaginar Yo soy una persona Que aprecia su vida A ver Que no creo que me vaya a pasar nada Pues evidentemente No O sea No sé Vaya Ya tendría que ser mala suerte Y vamos a ir una semana No quería ir a un sitio En el que no me voy a sentir 100% segura Entonces Pues mira Lo cambiamos Y ahora Bueno No os voy a decir a donde voy Hasta que no sea 100% verídico Porque hasta que no tengamos los vuelos Yo no me fío Que yo soy muy gafe Pues nada Eso Que ya no vamos a nada Me da pena Y ahora me he quedado con la duda De si es tan terrorífico Como parece Porque claro Luego tú lo buscas en internet En plan Es peligroso Nápoles Y está en el top 7 De ciudades más peligrosas del mundo O sea De Europa Y luego Hay gente como que pone No no es peligroso Pero tienes que tener cuidado De no pasar por ciertos barrios Llevar tus pertenencias De valor escondidas No salir a ciertas horas La noche Tener cuidado Al cruzar Aunque esté en verde Y yo en plan A ver Me refiero Si veo unas vacaciones de verano Es para tirarme a la bartola Y ser feliz Entonces pues está preocupándome De que me vayan a robar Y no No está No está entre mis Goals Así que espero algún día Hacer un viaje por Italia Es que en realidad Yo quería ir a Positano Pero es que era un poco lío Porque no hay un aeropuerto Aparte de Nápoles Creo que hay uno en Sorrento Pero no llegaban vuelos De Bilbao Ni de Santander Entonces pues era un poco lío Para ir con autobuses tal Y planearlo con mucho tiempo Y coger el hotel y tal Y no saber si voy a poder ir Porque puede que no haya un bus Pues me atosigaba un poco Entonces ojalá algún día Hacer un viaje por el sur de Italia Sería fantástico Y pasar en Nápoles Pues yo que sé Un día Dos No más Pero para allá Que se hacía la curiosidad Pero os sigo Os enseño Lo de Mone Que son los mejores Que son los mejores Os lo juro Siempre me dicen como que Las cosas nuevas Que me vayan gustando Que es las Pida y yo Pues a ver Me da un poco de apuro Pero es que No voy a perder esa oportunidad Literalmente Mis cosas favoritas Siempre son de Mone Me he pedido esta blusa Amiga es que no es ideal Naranjita así Súper mona Para llevar en verano O en primavera Con algo así Un top debajo En plan como cruzado Porque si no Yo creo que se me ven las boobies Pero bueno Me parece súper bonita Son de florecitas naranjas Que amo Mone Si hago algún otro sorteo con ellos Tenéis que participar Porque es que Siempre encima dan premios súper guays Luego me pedí esta camiseta Porque me gusta Es que he pedido cosas De colores vivos Vale Me encantan los colores Y es rosa Súper rosa En plan No fosforito Pero rosa rosa Con todas las de la ley Y me encantan Ese tipo de camisetas Para llevar ya más tipo abril Con pantalones largos Vaqueros un poco más anchos Un cardigan That's my shit Luego me pedí esta Para así el entretiempo Que es que me parece ideal La había también azul Como las rayas azulitas Y otra creo que verdes Y es que me costó un montón Decidir cual quería Pero claro Te puedo decir todas Porque no soy una niñata Me parece ideal O sea me parece ideal Es así como tela de camiseta O sea como tela de sudadera Pero súper súper fina Que es una camiseta Me encanta Me parece súper chula Perdón Llevo aquí una pagatina Que pone good job Y es porque Hice yo este Planning del viaje Porque soy una madre Y me gusta planear cosas Entonces Marcos Me ha puesto una pagatina De good job Y luego estos pantalones Así como verde y rosa Preciosos Iba a decir campana Pero tampoco voy a cansar de campana Son como ganchitos Amo este tipo de pantalones Tanto para salir de fiesta Como para ir a clase Es que yo Me encantan los pantalones Que no son bajeros O sea No me malinterpretéis También me encantan los pantalones Que sí que son bajeros Pero es que los que no Y son así Me pueden Me parecen súper chulos Y la textura es muy buena No sé No parece que se vayan a transparentar nada Son finitos Pero tampoco es nada heavy Finalmente La joya de la corona Bueno lo que a mí me parece La joya de la corona Y por lo que hice el pedido Que es esta falda Me encantan las faldas Que son de goma Y luego volante Me encantan Partimos esta base Y luego me la pedí así Con rosa Que es como rosa Un poco más morado Y me parece súper chula Para llevar en verano Yo solo quiero que llegue el verano No como más Es demasiado chula Me parece ideal Ya sabéis chicas Money Best tienda ever Les mandáis un DM Les decís que yo les amo Y que vosotros también los amáis Os compráis cositas Y vais a ser súper felices O sea no quiero incitar yo Al capitalismo De que si te compras cositas Vas a ser felices Pero es que es mi caso Así que No sé qué decir de vosotros Hoy mi madre viene tarde De trabajar O sea ha trabajado de mañana Y tiene la tarde libre Cuando mi madre tiene la tarde libre Y pasamos la tarde juntas Se puede venir o tarde Madre hija bonding Súper chula O broncazo Así que a ver Qué se viene hoy Hoy como tarde Tengo un hambre Me he comido Ayer las palmeritas de G2 Para comer con Marcos Lo siento Tendría que haber esperado Pero de G2 Una de Oreo Que era la que mejor pinta tenía Y luego otra Que tenía relleno de fresa Yo se lo digo a saber No la compro Pero bueno Estaba muy buena Así que genial De cada una Hemos comido media cada uno Así que pues más o menos Me ha quitado el apetito Y aquí tengo Una hojita Con los precios Finales de cada cosa Para luego pues tenerla apuntado Porque no me gusta Gastar sin pensar Y la verdad es que sale bastante barato El viaje O sea está saliendo Vaya Os contaré la experiencia Cuando vaya Es a finales de agosto De nuevo os aviso Que tenéis debajo Mi perfil de Pinterest Por si queréis echarlo un vistazo Y ya Ahora sí que me voy Besos Love you Love you